Que le cierran la bocota a Gilberto Lozano en vivo, todo por andar de bocón inventando cosas que no son. No podrás creer lo que Gilberto Lozano tiene a decir sobre el presidente y sobre el gobierno. ¿Quieres saber de qué se trata? Yo soy Isabel de la Vega de Notivega y quédate a escuchar mi nota del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! En el video del día de hoy vamos a hablar sobre Gilberto Lozano, quien va a una conferencia donde preguntan qué es lo peor que le puede pasar a México. En este caso es a Gilberto Lozano. Y a Concalia, a otro buccio de este lado, les preguntan qué es lo peor que le podría pasar a México si el presidente continúa o qué es lo peor. Y pues de esta manera se hace este pequeño debate, esta pequeña huelga. Y pues resulta que Gilberto Lozano lleva cifras falsas y le cierran la bocota en vivo. Y bueno, dice así. Tú tengas a Gilberto Lozano y el debate con datos y no con mentiras. Tómala, Gilberto Lozano. Y bueno, aquí vemos un tweet que dice. Mis felicitaciones para Concal y Juliana Tilano, quienes son argumentos y datos duros. Tuvieron que aguantar a Gilberto Lozano y además a la moderadora de Inemail. Venga, un abrazo. Y bueno, vamos a escuchar a continuación lo que sale a decir Gilberto Lozano en vivo. Pregunta, y la vuelvo a replantear por si nos acaban de sintonizar en este momento. Se está debatiendo aquí qué pasaría los próximos tres años si el presidente salga. Bueno, vamos a tener un gobierno militar, indudablemente una dictadura que le dice al Congreso que no le cambie ni una coma. Ya les ganamos en junio 6, 25.5 millones votaron en contra de Morena y sus partidos satélites. Ellos solo lograron 19 millones. Miren, amigos, el señor ya lleva el mismo número y puro rollo. O sea, el rollo no sirve, hay que ver los datos. En seguridad tenemos la misma cantidad de homicidios dolosos en estos 37 meses que la suma de Felipe Calderón y Peña Nieto. Oye, ahorita matan, a mexicanos los matan estando los militares en la calle. Ya está el caso de Jessica y les puedo platicar lo que significa la militarización en la calle. En salud, niños sin medicamentos, falta de un 60% de abastecimiento. Pobreza, 6.5 millones de mexicanos cayeron de la clase media a la pobre. Y 2.1 millones se incrementó en el caso de la pobreza extrema. En el caso del empleo, amigos, todavía no recuperamos el empleo que nos dejó Peña Nieto. Somos el peor país de Latinoamérica. En el caso de Felicidad y Bienestar, acaba el World Happiness Report de presentar el reporte de que caímos del lugar 23 al 46. López, lo único que está haciendo con el país es destrozarlo y por eso la calificación es 0.3 de 10 puntos. Está reprobado. Gilberto, pero no me contestaste. Mi pregunta es si el presidente sale, si gana la revocación de mandatos. Vamos a ver, creo yo, una persona que tome nota de la agenda que destruyó México, que le quitó las estancias infantiles a las mujeres, que verdaderamente el tipo se pitorrea de periodistas, pone una clase de luchas sociales y ahora quiere que todos sean pobres para que no los secuestren. O sea, verdaderamente tenemos un tipo que a la hora que llegue alguien nuevo se va a dar cuenta que salió por la puerta de atrás. Y al salir por la puerta de atrás muere el rey, viva el rey. Hay gente tan tonta que piensa y si no se quiere ir, a ver, es un empleado de nosotros, hombre. A mí me sale demasiado caro el sueldo de López para lo que hace. Porque estar haciendo propaganda todos los días no es lo que lleva a un país a progresar. Lo único que tenemos son playudas y panes en la cabeza de este señor. A mí me da vergüenza lo que le dijo al Parlamento Europeo. Me da vergüenza la carta que envió. Es un ridículo tener este representante que solamente gente mediocre se siente simpatizante de él. Tiempo, Gilberto. Gracias. Juncal Solano, la misma pregunta. Y lo moreniza. ¿Por qué? Porque el presidente lo hace. Si el presidente lo hace, pues también los de abajo lo hacen, ¿no? Su mismo discurso, precisamente porque están llenas las redes de ofensas y de agravios, precisamente por esa situación. Les pido a todas las partes en este momento que nos atengamos simplemente a las razones de la revocación del mandato sin descalificar entre unos y otros. Por eso estamos viendo números, apreciada Pamela. Se dice que... Y eso es lo que hace que les falte el respeto cuando les muestran los datos de que el Producto Interno Bruto del país ni siquiera ha recuperado el 2018. Cuando le dices... Permíteme, compañero. Cuando el señor te promete, te promete aquí que el IVA y la gasolina iban a bajar y resulta que hoy la gasolina ha crecido 25%. Entiéndase. Es que esa falsedad que maneja la gente que simpatiza con López lo lleva a que verdaderamente a veces cometan errores garrafales. Por ejemplo, decir que la primera revocatoria de mandato... Por favor, ya existen San Luis Potosí y en Chihuahua y en Yucatán. Eso es mentira total. Miren, la gasolina cuando llegó López estaba en 18.32, está en 22.90. Es un 25% de aumento, hay gasolinazo. Ahora, dicen que no hay de edad. Esa es la mentira más grande que tiene López. Aquí están las deudas externas y vean ustedes cómo López ya superó en deuda externa. Ah, ¿con qué otros datos? No, son con los datos de la Secretaría de Hacienda. Y me voy a permitir decirle a Funcal porque la veo que está bastante metida en las redes sociales, pero no ve los hechos y datos, que resulta que la deuda con López ha crecido 88 millones de pesos por hora. 2.192. Sí, tienes que revisar la Secretaría de Hacienda porque si no, siempre López en las mañaneras les va a estar dando a tole. Mira, se recibió la deuda neta con 10.7 billones. Eso fue lo que dejó el señor Peña Nieto bastante nefasto. Por cierto, yo no entiendo por qué Peña Nieto le dio a la cárcel. Ahorita continúa, se dio la palabra Julián. Tranquilo, Gilberto. Estamos en un debate. El historialismo déjalo para las clases, pero te voy a contestar con datos. Está reprobado su jefe. Hace rato hablabas de homicidio doloso. Yo no voy a sacar una hoja de Word que hiciste en la mañana. Yo presento datos reales. Ahí está cómo ha disminuido el homicidio doloso. Bueno, señalabas hace un momento que no hay trabajo, que hay menos trabajo que en los sexenios anteriores. En esta gráfica se muestra claramente cómo el empleo ahora es superior previo a la pandemia. Aquí están los datos. No voy a sacar una hoja de Word como tú lo estás haciendo. Otro tema, la gasolina. Muy bien. Hay que ver el comparativo. ¿Cuánto vale en México y cuánto vale en otros países? Todos vimos el video del norteamericano. Todo enojado en Estados Unidos porque allá está más cara la gasolina. Dato por dato, estamos viendo que el gobierno de la 4T está avanzando. Estamos rumbo hacia todavía una mayor democracia. A ver, vamos aquí y regresamos contigo, Juncal. Gilberto. Sí, muy bien. Yo verdaderamente le pido a Julián que no use ese tipo de expresiones calificativas muy de los morenos. Histrionismo, clasista. No, hechos y datos, señor. La Secretaría Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, por lo visto usted no se ha metido en los datos. No es una hoja de Excel. Es un dato que muestra que llevamos del orden de 95 mil homicidios dolosos que él asume en los mismos periodos de Peña Nieto y Calderón. ¿Y qué vas a decir? ¿Con militares? ¿Quieres que te enseñe la foto de Chapito? ¿Quieres que te enseñe que el señor prometió que iba? A ver, traigan los 43 de Ayotzinapa y eso has cumplido. Tráiganmelo, señor. No, por favor. Ustedes no saben lo que está pasando. Por eso está la albercota aquí, que se traiga toda la gente. Aquí está la alberca. Corrupción. Acabamos de caer al lugar 135 del Justice War Project en quinto país más corrupto del mundo. López y Pío López Obrador, sus cuñadas, son una bola de bandidos. Manuel Barlet, por favor. Alejandro Gers Manero, por favor. Julio Chérez, por favor. Y a la Eréndira. Le dieron una patada porque nunca resolvió nada. Juncal. Muchas gracias. Yo sí voy a responder las preguntas por respeto al público y, bueno, a nuestra moderadora. Los tres principales éxitos del presidente Andrés López Obrador han sido el combate a la corrupción. Hoy por primera vez tenemos a un presidente transparente que combate de forma directa la corrupción y con números. También podemos señalar y celebrar cómo se llevó a cabo la gestión de la pandemia, cómo se logró rápidamente contar con las vacunas de una pandemia que nadie en el mundo estaba preparado y el tema de los programas sociales. Quisiera enfocarme en el tema del combate a la corrupción. Aquí el señor que obviamente viene representando a estos grupos de poder, que nos explique cómo es posible que en tiempos de Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, las tomas clandestinas de Huachicol, de ser de 152, llegaron hasta 10 mil tomas clandestinas. A la llegada del presidente López Obrador se contuvo este delito hasta un 95% y hoy tenemos que esa lana que antes se robaban sus patrones, hoy ha regresado al erario y tenemos un ingreso de 119 mil millones de pesos. A esto venimos. ¿Cuántas claras, Gilberto, por favor? A ver, insisto, espérenme, les pido a los cuatro. En serio, descalificaciones personales, ¿no? Lo que está a juicio aquí no es los intereses de nadie. Tómala, Gilberto. De esta manera lo dejan en ridículo en vivo y le comprueban que los números que él lleva son simples tablas que él mismo hizo e imprimió. Son puras mentiras. Vamos a escuchar de nueva manera cómo le callan la bocota a Gilberto Rosano porque solo habla porque tiene boca. Va a escuchar. Hace rato hablaba de homicidio doloso. Yo no voy a sacar una hoja de word que hiciste en la mañana. Yo presento datos reales. Ahí está cómo ha disminuido el homicidio doloso. Señalabas hace un momento que no hay trabajo, que hay menos trabajo que en los sexenios anteriores. En esta gráfica se muestra claramente cómo el empleo ahora es superior previo a la pandemia. Aquí están los datos. No voy a sacar una hoja de word como tú lo estás haciendo. Otro tema, la gasolina. Bueno, pues de esta manera le cierra la bocota a Gilberto Rosano que solo habla porque tiene boca porque ya sabemos que los argumentos que fue a llevar a este pequeño debate pues solo sabe más que decir groserías y decir mentiras, señor Rosano, por favor. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Lo dejan en vergüenza en vivo. No olviden darle me gusta a mi video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Isla Rega de Notivega. Véganme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!